Bienvenidos a nuestro curso gratis de ganchillo y puntadas de fantasía. En 40 lecciones vas a aprender diferentes tipos de puntadas con diferentes estilos para que puedas realizarlo en cualquier labor. Haremos la puntada de cadenilla, el punto alto, punto medio o medio mono. Realizaremos puntos bajísimos enlazando los hilos con diferentes tipos de colores. Ingresa gratis a aulafacil.com. Cursos online gratuitos.